La ciudad de Puebla estará de manteles largos con el 492 aniversario de su fundación el próximo 16 de abril, por lo que el ayuntamiento que encabeza Eduardo Rivera Pérez anunció una serie de eventos y actividades a partir de este 11 de abril. El domingo 16 de abril se hará entrega de los trabajos de intervención de la Catedral, además de anunciar un evento sorpresa para toda la familia a partir de las 8.30 de la noche. El sábado 22 de abril a las 12 horas en el Centro Cultural La Carmela estaremos haciendo la proyección del documental Artífices de la Tradición. Este documental recobra el testimonio de cinco artesanas y artesanos poblanos que recuperan las técnicas también desde nuestra fundación, como la alfarería, el vidrio soplado, la panadería y bueno estaremos compartiendo este documental con todos ustedes. La presentación de libros, obras teatrales, mariachis, marching band, exposiciones, conferencias, así como toque de campanas en la catedral son otro de los eventos programados. La cartelera completa la podrá revisar en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Puebla, del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, IMAC, así como de la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural. El 16 de abril, pero de 1690, se abrió por primera vez un espacio que a todos nos enorgullece, que es la Capilla del Rosario, así que el miércoles 19 también estaremos celebrando un aniversario más de la Capilla del Rosario con un concierto de música antiguo en Santo Domingo. Así que tenemos actividades para todas, para todos, tenemos el Festival de Artes Circenses para Niños, que se suma a estos festejos de la fundación. Tendremos varias actividades, otras en el barrio del artista con fotografías de memoria de este barrio y también habrá diversas acciones con las universidades, con los museos como el Museo Amparo, la colaboración entre instituciones, con la sociedad, es importante para que podamos festejar en familia. Por más de cuatro siglos, la ciudad de Puebla se ha consolidado como uno de los sitios predilectos para los turistas nacionales e internacionales, teniendo como sello único sus artesanías, arquitectura y gastronomía. Víctor Ordóñez, Noti 13.